Y yo, sin dos veces, yo pregunté qué queríamos. La carretera o la capilla. Dijeron la capilla. Y sí, es cierto. ¿Por qué? Porque en este lugar encontramos la paz. Nos reconciliamos, ¿verdad? Nos perdonamos. Aunque después salir de acá, otra vez nos odiamos. Pero si es el lugar, no. Es un lugar sagrado donde encontramos la paz. Nosotros como autoridad, yo como presidente, siempre he deseado que seamos un pueblo en armonía. Que vivamos en paz. Y en eso estamos. Pero yo le decía acá a los compañeros en dialecto, pero aún así, vivimos, ¿cómo se ponía así? Aún así no somos aceptados, ¿no? Porque cada que no nos aceptamos como malos que somos. Cada quien defiende su credo religioso. Pero yo le decía, acá existe un solo Dios. Acá Dios dice, no, como eres bautista, pues ahí te va todo para ti. Y no. Acá Dios uno. Y Dios da para todos. Dice la Escritura que hace llover para malos injustos. Y sale su sol para todos. Pero nosotros como humanos siempre discriminamos. ¿A poco no? Tanto los otros dicen, no, porque tú eres católica, pues no tú. Por eso estamos orgullosos de que este barrio tenga su capilla, perdón, pero que sirva para algo más, ¿no? Para sembrar la paz, para sembrar la felicidad. Para terminar, yo le decía a los que no escuchan muy bien, yo le he hecho. Acá venimos a buscar a Dios. Ciertamente Dios no está acá. Está acá. Y le decía a los compañeros, y está acá en nuestro corazón. Ahí está Dios. Venimos a ver acá a Dios, porque estamos sufriendo. Estamos careciendo. Estamos enfermos. Tenemos problemas. A eso venimos. ¿No? Y pensamos, porque ya le traje una verdadera, ya le traje unas flores muy caras. Dios, pues ahora sí no le espero mañana. Y no es cierto. Porque nosotros no le permitimos a Dios que entre en nuestros corazones. ¿Por qué? Yo le decía en Peña, porque en el barrio tenía una capilla muy bonita. No le permitimos. Porque nosotros amanecemos, ¿no? Con envidia, con orgullo, con rencor, juzgando. Juzgando a todo el mundo. Todos los días nos comemos entre nosotros, amanecemos comiendo y nos comimos comiendo. Cuando dejamos de ser encolosos, ¿no? Dejamos de ser egoístas. Dejamos de ser, no ambiciosos, ¿no? De ser envidiosos, Dios sí se refleja en nosotros. Y sí sentimos la gracia de Dios. O sea, sí recibimos la gracia de Dios. Entonces, pues, no sea el cíntico, no. Pues, deseándoles, ¿no? Que este lugar sea para un bien, para el barrio y para el suministro. Y a las tres. Que se escuche el aplauso. Pues no estamos de fiesta. Siempre es motivo de alegría donde podemos venir a alimentarnos de la palabra de Dios, del Evangelio. Y donde podemos participar a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor para fortalecerlos en esta historia que nos ha tocado vivir. También para cooperar con nuestro Padre Dios, hacer nuestra faina, construyendo el reino de Dios, transformando la unidad en la que vivimos los pobres, los más necesitados de este país. Y especialmente los pueblos originarios, que hoy así nos llaman, aunque nos reconocemos más como pueblos indígenas, pues necesitamos, pues, operar con nuestro Padre Dios en la construcción de su reino y en la transformación de esta realidad tan triste que vivimos ya hace muchos siglos de vida, décadas de quienes ya tenemos algunos años de existencia en este país.